El aviso de los vecinos fue determinante para que la Policía Nacional detuviera a dos personas que se disponían a robar en una casa de aguas vivas. Les pillaron en el patio y emprendieron una persecución. Una persecución que terminó en detención de estos dos individuos, uno de los cuales ya tenía antecedentes por hechos similares. Se vinieron desde Torrejón de Ardoz para robar aquí. Enseguida se lo contamos con detalles. Esta detención que se enmarca como una acción más dentro del plan operativo contra la delincuencia itindrante de la Policía Nacional. Pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por una noticia que va a facilitar la vida a muchos padres que acaben de tener a sus hijos. En el Hospital Universitario de Guadalajara ya se puede inscribir en el registro civil al bebé sin necesidad de desplazarse. Tan solo hay que pasarse por la planta cuarta con cita previa que les darán en el paritorio para evitar colas y pérdidas de tiempo. Enseguida les contamos más detalles de este servicio que se está poniendo en marcha a nivel regional. Repasaremos también la página deportiva de este lunes. José Virgilio, lunes después del fin de semana en el que no nos han ido mal las cosas. No, ni mucho menos. La verdad es que en línea general se han sido casi todo buenas noticias y el primer título de la temporada para uno de nuestros representantes. Lo analizaremos como siempre en tiempo de deportes y empezaremos viendo lo que ha sucedido en las principales ligas de fútbol donde tenemos representación. Si hablamos de la segunda división B, grupo segundo, por fin una alegría para el deportivo Guadalajara que ganaba 0 a 2 en Portugalete. Comunión con la afición a domicilio y dos goles a balón parado que le mantienen cuatro puntos por encima del descenso. Tablas 1-1 empataban en la Solana, Marchamalo y Azuqueca. Duelo vibrante en el que no faltó absolutamente de nada. Polémica incluida, como por ejemplo los Gallardos reclaman que en este gol hay falta previa. Gol de la Azuqueca, imposible fuera de juego de Gese. Luego también lo analizaremos y duelo vibrante el que abría la jornada. El viernes por la tarde, Municipal David Santamaría, partidazo de Carlos Barbero y victoria del balonmano Guadalajara. 32-30 frente a la revelación de la presente temporada, el Villa de Aranda. Por último, el título del que le hablábamos lo ganaba ayer el Guadalajara Básquet, Copa Presidente para las arcas del equipo al Carreño después de ganar en la final al Almanza. Antes el sábado se habían deshecho en la semifinal del Manzanares. Enhorabuena al Guadalajara Básquet. Y veremos cómo no podía ser de otra forma los momentos más importantes de ese primer título en tiempo de deporte. Volvemos a una media, Rosa. Luego nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad e interés y lo hacemos como siempre a través de titulares. No están paralizadas las obras de los nuevos juzgados. Así lo ha dicho hoy el senador del Partido Popular, Juan Antonio de las Heras, quien ha dado más detalles de la obra, que dice tiene un plazo amplio y responde así a las acusaciones de los socialistas. Les mostraremos las imágenes del Olmo de Bejanque, que se plantó este mismo fin de semana a un Olmo libre de grafiosis, en una iniciativa que también afecta a otros municipios. Revitalizar el mercado de bastos es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Guadalajara y para ello han puesto en marcha unas citas con los alimentos de Guadalajara que empiezan este mismo jueves. Les vamos a contar también los motivos por los que están muy descontentos los miembros del Sindicato de Trabajadores por la Enseñanza. Este sindicato educativo llama manifestarse desde mañana mismo porque no ven cambio alguno en la situación por la que atraviesa la educación desde que gobiernan PSOE y Podemos. Triste noticia la que nos ha dejado el fin de semana. La bebé afectada por tosferina, que permanecía desde la semana pasada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha fallecido. Fue el pasado 12 de marzo cuando la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, confirmó el brote de tosferina en la provincia de Guadalajara, en el que se vieron afectados los padres y los dos hijos de una familia. Los padres son de origen marroquí y se desconocía el estado vacunal. No obstante, desde la Consejería de Sanidad indicaron que el hijo de siete años, nacido en España, tenía administradas cinco dosis de vacuna de tosferina, por lo que este, junto a sus padres, no requirió ingreso en centro hospitalario alguno. La bebé de tres semanas de edad fue trasladada en un primer momento al Hospital Niño Jesús de Madrid y después al Hospital 12 de Octubre, donde permanecía en la unidad de cuidados intensivos. Hablamos de otros asuntos para contarles que desde hoy se podrá realizar en el hospital la inscripción de los niños recién nacidos en el registro civil. Se trata de un servicio que se viene implantando en todos los hospitales del SESCAM y que se coordina a través del servicio de admisión y documentación clínica del hospital. El Hospital Universitario de Guadalajara incorpora a partir de hoy mismo el servicio para tramitar en el propio centro la inscripción de los recién nacidos en el registro civil, evitando así a los padres el desplazamiento hasta la sede de los registros para hacer las gestiones correspondientes e inscribir a sus hijos en el libro de familia. Los padres que así lo deseen serán debidamente informados y se les facilitará la documentación necesaria para poder realizar los trámites a través del servicio de admisión y documentación clínica del hospital. El registro de recién nacidos está ubicado en la cuarta planta del hospital junto al área de obstetricia y prestará servicio en horario de 8 y cuarto de la mañana a 10 y cuarto. Para hacer uso del mismo se dará cita a los usuarios desde el paritorio, así se podrá acudir a una hora concreta, evitando esperas y realizando la gestión cómodamente. Para poder beneficiarse de este nuevo servicio basta con aportar el certificado médico del nacimiento y los documentos identificativos de los progenitores en un plazo máximo de 72 horas desde el nacimiento. Superado ese plazo la inscripción deberá realizarse de forma presencial en el registro civil. Este servicio se ha venido implantando desde el pasado mes de octubre en todos los hospitales de la región, dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Más cosas, una mujer atropellada en un paso de peatones y un accidente con tres heridos leves en la carretera de Fontanar son las incidencias más destacadas de los últimos días en nuestra capital. La mujer de 67 años que sufría el atropello resultó herida de pronóstico reservado. Un nuevo atropello vuelve a ser el protagonista de los sucesos de nuestra capital. En esta ocasión tenía lugar el pasado miércoles hacia las 9 de la noche cuando una mujer de 67 años cruzaba por un paso para peatones situado en la calle Eduardo Guitián. La mujer resultaba herida de pronóstico reservado. Otras tres personas resultaban heridas leves tras sufrir un accidente en la carretera de Fontanar. Uno de los vehículos implicados fue a cambiar de dirección a la izquierda para acceder a la carretera de marcha malo, colisionando contra el otro vehículo que circulaba por la carretera de Fontanar. El conductor y dos pasajeros del vehículo impactado sufrían heridas leves tras la colisión. En cuanto a las alcoholemias, tan solo han sido dos las registradas en el último fin de semana. Uno de los detenidos por dar positivo tenía lugar tras un accidente con daños materiales en la calle Virgen del Amparo. El conductor perdía el control y colisionaba contra tres volardos hacia las 11 y media de la noche del domingo. Además, una patrulla detuvo el pasado viernes al conductor de un vehículo cuando, tras observar que su coche estaba mal aparcado, comprobaron los datos de esta persona y vieron que tenía una reclamación de detención por un delito de robo con fuerza en las cosas. La Policía Nacional ha detenido a dos especialistas en el robo con fuerza en vivienda. Se desplazaron desde Torrejón de Ardoz para cometer el hecho delictivo aquí en Guadalajara. Las detenciones se encuadran dentro del Plan Operativo contra la Delincuencia Itinerante de la Policía Nacional para luchar contra los robos con fuerza en viviendas y en establecimientos comerciales. La colaboración ciudadana ha sido, como siempre, determinante. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones de origen rumano imputándoles un delito por robo con fuerza en una vivienda situada en la zona de Aguas Vivas. La actuación policial se inició a través de una llamada al teléfono de emergencias policiales 091 en la que un vecino informaba que en ese momento estaba observando a dos personas en el jardín de una vivienda y además podía escuchar ruidos de corte metálico y que parecía que estaban intentando forzar la puerta del mencionado domicilio. Ante tales hechos, varias dotaciones de Policía Nacional acudieron al lugar y uno de los actuantes, al asomarse por la valla del piso en cuestión, observó la presencia de estos dos individuos, a la vez que les indicó el alto policial, haciendo caso omiso a la orden, emprendiendo en ese momento los dos varones la huida por el lateral del patio, saltando por los muros colindantes a las parcelas de otros vecinos. Los agentes emprendieron la persecución detrás de los presuntos autores saltando tras ellos por muros y vallas, consiguiendo darles alcance en distintos patios y tras unos 150 metros de recorrido desde donde se inició la carrera, momento en el que fueron detenidos por un delito de robo con fuerza. Los dos agentes de policía tuvieron que ser atendidos en el centro médico tras sufrir alguna lesión durante la persecución debido a la gran altura que presentaban los muros, estando algunos de ellos rodeados de arizónicas obrezos, añadiendole que al ser de noche no gozaban de buena visibilidad, dificultando aún más el seguimiento para lograr la posterior detención. Estas detenciones se enmarcan dentro del plan operativo contra la delincuencia itinerante de la Policía Nacional, puesto en marcha en enero con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada y global para la prevención e investigación de los delitos cometidos por grupos organizados con movilidad geográfica por todo el territorio nacional y evitar así la impunidad de estos grupos. A uno de los detenidos le constaban diversos antecedentes por hechos similares, mientras que el otro carecía de los mismos, pasando ambos ya a disposición judicial. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza ha programado diferentes manifestaciones. La primera de ellas será mañana en nuestra capital y habrá dos más en Azuqueca en los próximos días. El motivo que esgrimen es que después de ocho meses de gobierno entre PSOE y Podemos, nada ha cambiado en la educación regional. Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Castilla-La Mancha han mostrado su indignación con el gobierno regional. Después de ocho meses de gobierno de Emiliano García Page, con el apoyo de Podemos, aseguran que hay poco que destacar. Si bien es cierto que, como aspectos positivos, están la reapertura de 19 escuelas rurales de las 69 cerradas, en la anterior legislatura en Castilla-La Mancha, tres de ellas en Guadalajara, y que el contrato de los interinos de primaria se amplió cinco días a principio de curso, lo cierto es que poco más se ha hecho. Sin embargo, desde el sindicato resaltan muchos asuntos negativos en la política educativa del PSOE. La ratio sigue siendo igual de elevadas que la anterior legislatura, además de ser claramente ilegales. El horario lectivo de los maestros y profesores es el que más carga soporta de todo el Estado. Los apoyos necesarios para atender a la diversidad de nuestro alumnado, uno de los más endebles de todo el Estado, siendo prácticamente inexistentes en la etapa de educación infantil. Desde la directiva provincial del sindicato regional han explicado las consecuencias de estos recortes. Las plantillas de docentes de la educación pública siguen disminuyendo y para el próximo curso se amortizarán casi 500 puestos en enseñanzas medias en la región, siete de ellos en Guadalajara. Además, se suprimen casi 180 plazas entre educación infantil y primaria. Por último, se han unido a título particular a quienes exigen dimisiones en la Consejería de Cultura. No solamente voy a dimitir redes este vez. Nosotros pensamos que todos los que firmaron el pacto de legislatura quizás deberán, y no están cumpliéndolo, quizás a lo mejor deberán de asumir responsabilidades. Nosotros pensamos que la nueva política es precisamente eso, ser claros. José Miguel Ális, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, ha detallado hora y lugar de las manifestaciones que han convocado contra los recortes que se siguen manteniendo por parte del Gobierno regional, según dice este. Mañana martes 23 a las 18 horas en la plaza del Jardenillo de Guadalajara, convocada por el Este de Guadalajara. El viernes 26 a las 11 horas en la plaza de la barca de Azuqueca de Henares, frente a Alíes San Isidro, y convocada por un grupo de profesores de este centro. Y al día 3 de marzo, a las 2 y media de la tarde, en la plaza de la Constitución de Azuqueca de Henares, convocada también por docentes de esta población. Por el cumplimiento de legislatura PSOE-Podemos, movilízate por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Nacho Monreal, representante del sindicato, ha asegurado que se sienten defraudados con la decisión, que es las decisiones que está tomando el Gobierno regional. Nosotros nos sentimos muy defraudados porque es que en junio de 2015 hubo un pacto de legislatura entre PSOE y Podemos, donde establecía claramente cuál era la hoja de ruta para educación. Y en ese pacto de legislatura se decía claramente que se iba a recuperar el acuerdo marco de 2008, donde se establecían una serie de apoyos para el alumnado, nuestro alumnado, y donde se establecía también un horario lectivo y unas horas y unos apoyos para la escuela rural. De eso se ha olvidado. Y además también en ese pacto de legislatura se establecía la creación de empleo entre profesorado. Y eso también tampoco se ha producido hasta la fecha. Y eso se daba como plazo de ejecución enero de 2016. Estamos en febrero y las actuaciones del Gobierno van en consolidar lo que son los recortes de la etapa anterior. Entonces eso es lo que está provocando entre el profesorado esa sensación de entrabatimiento algunos e indignación. Cambiamos de asunto para contarles que el pasado viernes, recuerdan, la senadora socialista Rianza Arecerrano criticaba que el nuevo edificio para los juzgados de Guadalajara no avanzaba. Es más, se trasladó hasta el propio lugar, donde cuatro meses atrás se puso en marcha la primera piedra para mostrar que las obras estaban totalmente paralizadas. Este lunes ha sido el senador del Partido Popular, Juan Antonio de las Heras, quien ha comparecido para contestar a la senadora Serrano. De las Heras niega que las obras estén paralizadas y ha ofrecido datos del estado de ejecución de las mismas. Además ha recordado las cantidades presupuestarias por el PSOE para esta obra en la anterior legislatura que asegura nunca llegaron a convertirse en realidad. De las Heras ha aprovechado también la comparecencia para pedir al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que forme un gobierno de consenso con Partido Popular y Ciudadanos. Asegura que reuniones con populistas y extrema izquierda, como la que se va a mantener este lunes por parte del PSOE, con Podemos y Izquierda Unida, no son lo que los españoles quieren y necesitan para su futuro. Escuchamos ahora al senador Juan Antonio de las Heras detallando el estado de la obra de los nuevos juzgados de Guadalajara. Y como diría un castizo amigo mío, hombre, pachasco, transcurridos poco más de cuatro meses, la parcela estuviera ya con el edificio contenedor del nuevo edificio de los juzgados, eso sería de récord Guinness. Pero olvida o olvidaba la señora Serrano el pasado viernes que dicha obra fue adjudicado por el Ministerio de Justicia a la constructora San José y que tenía un plazo y tiene un plazo de ejecución de 40 meses, iniciándose las obras, la primera piedra, en octubre del 2015, primeros días de octubre del 2015. Apenas han transcurrido cuatro meses y ya se ha hecho la explanación del terreno con las certificaciones de obra debidamente presentadas por la constructora ante el Ministerio de Justicia y finalizarán en 2019, concretamente en febrero. Pero es que además lo tenía muy cerquita el cartel que dice todas estas cosas. Añadí a la señora Serrano que no hay ni voluntad política ni presupuesto para realizar la obra de los nuevos edificios que albergarán todos los juzgados de la provincia de Guadalajara. Y eso, senadora Serrano, es literalmente falso, falso de toda falsedad. En los presupuestos generales del Estado del 2016 aprobados por el Gobierno de Manero, Rajoy, está dotado el crédito necesario y suficiente para su ejecución. Y como prueba de ello, un botón, anexo de inversiones del Ministerio de Justicia, sección 13, presupuestos generales del Estado del 2016. Juan Antonio de las Heras ha recuperado los presupuestos de la segunda legislatura de Zapatero. En ellos asegura que queda claro que el PSOE solo apostaba con números por los nuevos juzgados. No olvida la senadora Serrano que durante los cinco años en los que el Gobierno socialista presupuestó en los presupuestos generales del Estado desde el año 2007, que aparece por primera vez con 9.960.000 euros, no se hizo absolutamente nada. Presupuestó en 2007 9.960.000 euros, anexo de inversiones de dicho ejercicio, y no se ejecutó ni un céntimo de euro. Le entró la depresión en 2008 y solamente presupuestó 2.480.000, pero tampoco fue suficiente. No ejecutaron un solo céntimo de euro. Les muestro ahora el anexo de inversiones del ejercicio 2009. Todavía gobernaba en este país el señor Rodríguez Zapatero. Entonces, se vinieron arriba. Resupuestaron 11.489.000 euros. Se siguió ni tan siquiera sin contratar el proyecto. Lo volvieron a presupuestar en el ejercicio del 2010, anexo de inversiones. En este caso, se bajaron ya directamente a la euforia. Presupuestaron 17.180.000 euros para los nuevos edificios de los juzgados de Guadalajara, pero no ejecutaron ni un solo céntimo de euro. Y, finalmente, en 2011, también hundidos de realidad. Presupuestaron 13.540.000 en el anexo de inversiones de la sección 13, Ministerio de Justicia, sección segunda, Secretaría General de Modernización y Relaciones de la Administración de Justicia. Hoy, en nuestro tiempo de entrevista, nos acompaña en plató Silvia Balmaña, diputada nacional del Partido Popular. Seguimos hablando de los presupuestos de Castilla-La Mancha, unos presupuestos que, aunque el gobierno regional sigue insistiendo en que son sociales y se basan en las personas, ustedes no están para nada de acuerdo. Pues no, la verdad es que no podemos estar de acuerdo porque las cifras cantan, los números nos cuentan unas cosas diferentes de las que la propaganda del gobierno de Pagé quiere hacernos creer. Y lo cierto es que estos presupuestos destinan mucho menos dinero para las personas de lo que destinaban los presupuestos del gobierno de Cospedal. Ellos dedican mucho menos dinero para las políticas sociales, para lo que realmente es importante y además lo destinan mal y en perjuicio de Guadalajara. Hace unos días usted comparecía en rueda de prensa, analizaba la parte que tiene que ver con la educación, más allá de la polémica que está generando ese acuerdo entre PSOE y Podemos para reducir el apoyo de manera progresiva a la educación concertada. Sí, a reducirlo de manera progresiva pero que empieza ya porque este año se congelan, se congela el dinero destinado a la educación concertada, es decir, a nuestros hijos, a los niños, de las personas de Guadalajara, de toda Castilla-La Mancha, que han decidido ejercer su derecho a elegir un centro educativo concertado para sus hijos. Y empieza ya porque esa paralización, esa estabilización, esa congelación supone que ni siquiera los profesores pueden ver incrementado el salario, como por ejemplo, hacen los altos cargos de la Junta, que sí tienen ese sueldo suyo con el incremento del 1% tal y como está recogido. Pero es más grave porque es incluso el Estado, el Ministerio, ha hecho los deberes y ha contemplado en las partidas presupuestarias ese ingreso que, sin embargo, Page no traslada, es decir, él coge el dinero pero no se lo gasta en lo que se lo tiene que gastar, que es establecer esos incrementos para que los profesores tengan todos los mismos derechos. ¿Ustedes creen que va a haber diferencias con los profesores de la concertada? Pues es que las hay, es que los presupuestos lo dicen y cantan y los presupuestos de 2016 establecen exactamente las mismas cuantías sin contemplar esos incrementos salariales que deberían estar recogidos. El señor García Page literalmente se queda con ese 1% de incremento salariales a los profesores de la concertada que no está recogido. Luego, entonces ya no estamos hablando solamente de la congelación, estamos hablando clarísimamente de un recorte, de un recorte de dinero y de un recorte de derechos. Por cierto, no se ha producido la congelación, insisto, en los altos cargos del gobierno de García Page, que todos ellos van a cobrar más que en el año 2015. Siguiendo por la zona, la parte de la materia educativa, también lanzan críticas importantes sobre lo que se contempla o no se contempla dentro de los presupuestos para el campus de Guadalajara. Claro, es que el señor García Page está claro que a Guadalajara no le gustamos mucho. No sé cuál es su razón, pero lo cierto es que no le gustamos mucho. No le gustamos, hemos visto lo que nos ha costado sacarle un compromiso para cumplir, en definitiva, los compromisos para la creación de un campus en el centro de Guadalajara, un campus físico en el centro de Guadalajara. Bueno, pues le ha costado muchísimo, pero es que a la hora de dotar económicamente esos acuerdos con la Universidad de Alcalá de Henares, es que ni siquiera congela, es que reduce casi un 40% de reducción para el presupuesto del campus de Guadalajara. Eso, si no es un insulto, si no es una ofensa, si no es un desprecio hacia la gente de Guadalajara, pues diganme ustedes lo que es. ¿En materia sanitaria tampoco están de acuerdo con las inversiones que pueda haber para Guadalajara? Es que es más de lo mismo. Al señor García Page le debe costar mucho trabajo que los ciudadanos de Guadalajara tengan los mismos derechos, sean capaces de ser iguales y ser libres para elegir. Seguimos sin tener reflejado el apoyo presupuestario al mantenimiento del convenio sanitario con Madrid. No lo encontramos. Si el señor Page nos dice dónde está, pues estaríamos encantados porque en los presupuestos de Castilla-La Mancha no aparece. Y por lo tanto, hacer declaraciones diciendo que él está dispuesto a que nosotros tengamos la mejor sanidad, las mejores capacidades de elección, pues mire, lo dijo el otro día mi compañero Lorenzo Robisco, es que no solamente no estamos teniendo la mejor sanidad, es que las listas de espera en Guadalajara se están disparando en todo, los tiempos de espera se están disparando en Guadalajara, en todo, en pruebas diagnósticas, en quirúrgicas, absolutamente en todos los aspectos, y encima quiere limitar, restringir, eliminar esa posibilidad de que los ciudadanos de Guadalajara sean atendidos de la mejor manera posible en el sitio más cercano a su domicilio. En términos nacionales, ya no solamente en términos de Castilla-La Mancha, seguimos muy pendientes de las negociaciones de los distintos partidos para que se forme o no se forme gobierno, o tengamos que volver a una nueva cita con las urnas todos los españoles. No sé cómo valora los últimos movimientos que se están haciendo. Bueno, pues estamos empezando a tener pruebas, ya lo hemos dicho estos días y ahora es una realidad que cuando los pactos contra la voluntad de los ciudadanos se realizan y se radicalizan las posiciones porque se pacta con los populistas para llegar al poder a cualquier precio, bueno, pues nos encontramos con cosas como las que nos estamos encontrando en Castilla-La Mancha. Hoy se reúne el señor Sánchez con el señor Iglesias y con otros partidos políticos de extrema izquierda. Esperamos que el señor Sánchez reconozca finalmente que ese no es el buen camino para España y nosotros seguimos tendiéndole la mano para realizar lo que los ciudadanos nos han pedido que hagamos, que es una gran coalición de fuerzas moderadas que sea capaz de afrontar las reformas que España necesita. ¿Usted cree que finalmente tendremos que volver a elecciones? Pues yo confío en que el sentido común impere y que esa mano tendida del Partido Popular sea aceptada, pero también es cierto que el Partido Popular no tiene miedo a las elecciones. No creemos que sean deseables las elecciones, creemos que debemos ser capaces de conformar esa gran mayoría que los ciudadanos nos piden, pero también creemos que si no es posible porque el Partido Socialista, porque el señor Sánchez se empecina en obtener en los despachos lo que las urnas no le han dado, pues en ese caso le tendremos que devolver la palabra a los ciudadanos para que vuelvan a pronunciarse. Pues de momento lo dejamos aquí, ya veremos lo que pasa, nos quedamos sin tiempo. Silvia Balmaña, diputada nacional del Partido Popular, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Encantada. La Escuela de Hostelería y Turismo de Guadalajara celebra esta semana sus decimoquintas jornadas gastronómicas. Exposiciones, charlas, talleres y visitas ocupan una agenda que ha comenzado este lunes y que se prolonga hasta el viernes. La directora provincial de Educación ha inaugurado las decimoquintas jornadas gastronómicas de la Escuela de Hostelería. Rocío López ha querido con su presencia apoyar esta iniciativa que se repite año tras año. Quince años organizándolas y celebrándolas. Este hecho manifiesta ese esfuerzo adicional por parte del profesorado al que he hecho mencionantes y además manifiesta que se ha llevado a cabo, se ha mantenido a lo largo de los años. Por todo ello, reiterar esa felicitación al profesorado de la Escuela de Hostelería. El jefe de estudios del centro ha detallado a los medios lo que se hace en estas jornadas. Paralizamos las clases habituales, el día a día de las clases por charlas, talleres, salidas que normalmente no se pueden hacer por cumplir los currículum de los ciclos formativos y aprovechamos esta semana, incluso las perfilamos en esta semana porque ya le quedan los de segundo curso de los ciclos, les quedan semanas, dos semanas, tres, para terminar su formación dentro del centro educativo. El centro, situado en la calle General Medrano de Miguel, acoge charlas, conferencias y talleres. Javier Carpintero ha destacado una de las charlas más interesantes. Tenemos la charla en inglés de la dieta mediterránea y los hábitos saludables. Montamos, organizamos desayunos saludables, hablamos en otros idiomas de dieta mediterránea, de hábitos saludables de la alimentación, también está de moda. El jefe de estudios de la Escuela de Hostelería, Javier Carpintero, ha hecho balance de los resultados educativos de los últimos cursos. Tenemos medido el anterior, en el 2013-2014, una inserción del 20% de los alumnos que fueron a hacer las FDTs, que fueron aproximadamente unos 80, y el año pasado ha subido un 10%. Estamos ya en un porcentaje del 30%. Con lo cual, sí que estamos notando en los últimos años que la gente ya se va insertando laboralmente con más facilidad por el tema de la crisis. Ya va habiendo más ofertas de trabajo, llegan aquí a los tablones, ponemos y, bueno, los alumnos, contactamos con antiguos alumnos que sabemos que están sin trabajar y le facilitamos esa información para que se pongan en contacto con las empresas. Este año tenemos matriculados 236 alumnos, el año pasado hubo 269, casi 270, con lo cual, pues sí que se ha notado que los ciclos, por ejemplo, de estar al máximo, que son unos 30 plazas por curso, pues este año hay en algunos ciclos de primero que hay 25, 26, con lo cual se va notando que, porque estos años de atrás, como la gente no tenía trabajo, pues se dedicaba ese tiempo que tenía en formarse, aunque tuviera ya varios ciclos de grado medio, pues se seguían formando porque no tenían otra cosa que hacer. En los próximos meses, el último jueves de cada mes, se celebrarán jornadas en el mercado de abastos sobre los productos con nuestra denominación de origen. Charlas, degustaciones y catas con todo lo que se comercializa en nuestra provincia. Es una iniciativa del equipo de gobierno para impulsar la actividad comercial del mercado de abastos. Ven al mercado de abastos es la nueva campaña del Ayuntamiento de la Capital con la que se pretende impulsar la actividad comercial, económica y social de este centro, ubicado en pleno casco histórico de la capital. Desde el equipo de gobierno ya están trabajando para remodelar este espacio, contando con fondos europeos. Primer trimestre, al terminar el primer trimestre, segundo trimestre tendremos ya el tema de cuánto podemos contar para invertir y hacer una remodelación del mercado. Compromiso para remodelar el mercado de abastos y para dar a conocer los productos que podemos encontrar en él. Así, los últimos jueves de cada mes tendrán lugar conferencias, degustaciones y charlas sobre los diferentes productos que se comercializan en Guadalajara. La primera jornada tendrá lugar el próximo 25 de febrero. Empezamos el día 25 con la presentación del aceite de virgen de oliva de liberación de origen para ver qué características tiene, qué calidad, qué cualidades y cómo ha sido la cosecha en cantidad y en calidad. De espárragos, cerveza artesanal, vinos, miel, carne de vacuno, cordero y cestas navideñas se hablará en los próximos meses. Por el momento, la iniciativa cuenta con el beneplácito de los comerciantes de la zona interesados en dotar de actividad a esta zona de la capital. Contamos con el beneplácito de los comerciantes del mercado que están encantados en que se reactive la actividad en ese sentido. Y que ellos también me han dicho que van a hacer otras cosas paralelas a lo que estamos haciendo al objeto de reactivar. De cara al futuro, el objetivo del equipo de gobierno pasa por actuar de manera integral en el mercado de abastos. Y también se está estudiando paralelamente cuál va a ser el uso definitivo del mercado, junto con lo que estamos hablando permanentemente con los comerciantes que tenemos en el mercado. Mientras llega ese momento, los últimos jueves de cada mes habrá citas con expertos productores y comerciantes que les invitan al mercado de abastos para conocer los productos de nuestra tierra. Después de que la grafiosis acabase con la olma de Bejan, que desde este mismo sábado ya hay sustituto en esta misma zona, un olmo especialmente tratado para ser resistente de las infecciones por hongos que pueden afectar a las especies de árboles. Una placa va a recordar a la histórica olma. Día importante para nuestra ciudad y para el medio ambiente, el que tuvimos este pasado sábado. Después de una jornada formativa sobre los olmos y su conservación, se plantaba en Bejanque un olmo regalado por la Universidad Politécnica Ifagus a la capital. Un olmo tratado para ser resistente a las infecciones por hongos, infecciones como los que hicieron perecer el gran olmo de aquí de Bejanque y que esperamos que dentro de muchos años este olmo que hemos plantado aquí en Bejanque, pues tenga el porte que tuvo el gran olmo de esta plaza. Una especie libre de la grafiosis que hace unos años afectó a olmos de nuestra capital y provincia, haciendo que estas especies tuviesen que ser taladas y retiradas, como ocurrió con la olma de Bejanque durante años, testigo de la historia de nuestra capital. Acabó con gran parte de los olmos, no solo de la capital, sino también de la provincia. Para el equipo de gobierno, el mantenimiento de zonas verdes y la plantación de nuevas especies arbóreas es un gesto importante con el que se contribuye a mejorar la calidad de vida y se mantiene uno de los objetivos marcados. Por cada árbol que hay que talar como consecuencia de una enfermedad, el Ayuntamiento de Guadalajara planta al menos dos árboles. Así, Bejanque ya tiene un nuevo olmo y para recordar a la olma anterior, se ha instalado una placa que la recuerde. El derbi provincial entre el Marchamalo y el Azuqueca central, la información de la portada de Nueva Alcarria, junto a esto la protección al bosque fósil de Arangoncillo y la exigencia de ecologistas azorita para limpieza de los terrenos de la central nuclear, son otros de los asuntos destacados de este lunes. La imagen central de la portada de Nueva Alcarria de este lunes son los deportes con el enfrentamiento entre el Marchamalo y el Azuqueca que acaba con un empate en el derbi provincial. El resto de asuntos destacados en portada pasan por las actividades que llevará a cabo el geoparque para proteger el bosque fósil de Arangoncillo y la celebración de dos importantes congresos en Molina sobre minería y paleontología. Por otro lado, Nueva Alcarria destaca también la exigencia de ecologistas azorita para que los terrenos donde se encuentra la central queden completamente limpios tras el desmantelamiento. En el ámbito local encontramos la alerta de los socialistas sobre la paralización de las obras del Palacio de Justicia y el fallecimiento del bebé afectado por tosferina. En la página provincial destacan el vídeo de la tortura de una vaca grabado en establece y el éxito de las jornadas gastronómicas seguntinas. En sumario, son actualidad las actividades de los scouts, la olma de Bejanque y los cambios en una de las cofradías de cara a Semana Santa. Antes de despedirnos, vamos a ver la previsión metrológica para las próximas horas. Continuaremos la tarde con cielos poco nubosos o despejados. La cota de nieve irá bajando hasta los 1.500 metros y veremos como mientras las mínimas aumentan ligeramente, las máximas, sobre todo en zonas altas, descienden. En la capital estaremos en 15 de máxima, 11 se esperan en Maja del Rayo, 12 en Sigüenza y 13 en Molina de Aragón. Las mínimas cesarán entre un grado de la capital y menos 3 de la zona de Sigüenza. El viento será flojo de dirección variable tendiendo a componente oeste. El martes continuaremos con cielos poco nubosos o despejados, con probabilidad de encontrar algún intervalo de nubes altas a primera hora del día. Las temperaturas siguen como en la jornada anterior, máximas que bajan ligeramente y mínimas que se mantienen. Así, en la capital se volverán a registrar 15 de máxima. Alrededor de 10 se esperan en la Sierra de los Cejón, 11 en Sigüenza y 11 también en Molina de Aragón. Las mínimas estarán entre un grado de la capital y menos 2 de Sigüenza y Molina. Podremos encontrar heladas débiles en la zona de las Parameras y el viento será flojo de componente oeste. Hasta aquí la información de esta jornada. No tenemos tiempo para más, nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, nuestra TGD o gestión a Radio Guadalajara. Enseguida vienen los deportes con José Virgilio Fernández. Pasen buen día, hasta mañana.